Oasis, rock and pop Que me voy de la ciudad Dilo a los chicos que no volveré más Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén Calma los rasgos de cielos Calma los postes de la luz Y los camiones de bomberos Calma los tribunales Calma todos los bares Porque no voy a volver Dilo a papá que me voy de la ciudad Dilo a los chicos que no volveré más Los camioneros cuelgan sonrisos del parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos Quiero llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera Con una calavera Tatuada en el cristal DJ Jam en Radio Oasis en Rukan Pop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! soñamos parados del verano todo parecía un cuento en té y color vimos las princesas rusas provocando respuestas todo era posible un cuento en una canción locales que surgían en cualquier rincón conos que se durcía nueva detención algo estaba cambiando nadie podía parar Madrid en técnico no Madrid en técnico no Madrid en técnico no Madrid en técnico no y no no ¿Quién te besará? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos, solo yo ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, desde pies a la cabeza, cuando yo lloro ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, desde pies a la cabeza, cuando yo lloro En tus noches de sábado, las mejores mezclas en Oasis Mix Sessions Así va, así va Trisex Hola, has venido sola, o estás de pasadita Qué rara tu ropa, yo creo que no eres por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos, los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Oh, 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 oh Nada entiendo, pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Oh, 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 oh Voy a ver los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Y me hacemos las tardes, sesiones de karate Si el ponen penetrable, será muy saludable Pero no puedo discutir con ella, lo entiendo y me atropella Probemos con amigos, semir así nocivo Bailando apretados, me siento asfixiado Ese ritmo insoportable, inestado lamentable Seguro que se cree super niña Mi novia tiene bíceps, fotos con lo que le dices Mi novia tiene bíceps, fotos con lo que le dices Mi novia es dinamita, que dulce criatura Extraño su belleza, yo soy un complemento de sus felices Soy igual de caprichosa, pero ahora es musculosa Seguro que se cree super niña Mi novia tiene bíceps, ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps, ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps, mi novia tiene bíceps Mi novia tiene bíceps, mi novia tiene bíceps Oasis Caro quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar Caro quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar Nadie puede llegar, ya hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Tengo su bien! Caro tiene mil problemas y su mami no la va a escuchar Caro quiere hablar con ella, su psicólogo la escuchará Nadie puede llegar, ya hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Tengo su bien! ¿Y para qué tener dinero y no poder tener amor? Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad Hay tanta gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Nadie puede llegar, ya hay dinero en el mundo Nadie puede llegar, ya hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Tengo su bien! Hay tanta gente equivocada en el mundo Y con dinero no pueden tener amor ¡Caro quiero un viaje a Londres! 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 ¡Caro quiero un viaje a Londres ! ¡Gracias! 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 Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, de ese olor que ya me sacré Ha salido el marcapaso, el revíceras y sangre ¡Mirale! ¿Qué pitos tiene? Es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Juega con todos los niños, desarranca el corazón Se los come con tomate, que es sin paz Digo, no hay criatura más hermosa que este pequeño marcapaso Marta estalla como loca de mánico, oh mio de mánico, oh mio Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapaso, el revíceras y sangre ¡Mirale! ¿Qué pitos tiene? Es idéntico a su padre, es idéntico a su padre ¡Mirale! 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 FM Si tú quieres otra vez Hoy todo está fuera de sí Tú me intenta fuera de control Tú no estás fuera de control Hoy todo está fuera de sí Oasis Rock and Pop Mix Sessions DJ Jam Yo te vi en un tren preocupada de más Quis ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Enchusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ver si quién era de sí Intenté compensar, preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas en qué estación pensabas No pude ver si tiene una otra vez Quis irte a mí? No pude ver si no es muy especial Y no pude ver si no es muy especial Y no pude ver si no es muy especial Y no pude ver si no es muy contable De tanto buscar ayer, en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer, que me escribió amor solo en inglés, su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor, arroba dos punto com, y tú me arroba, arroba, arroba dolarazón. Mándame un IMEX que te abriré mi buzón, y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Te gustaría verme nadando, en un charco de sangre. O colgado de una cuerda, sin aliento y sin aire. O cayendo lentamente, al fondo de un abismo. Todo despansurrado, y haciendo viscos. Te gustaría verme tirado, en la banqueta. Y con la banqueta. Y con la banqueta. Y con la banqueta abierta. Y con la banqueta. Y con la banqueta. Cos the Nós. Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Don't think really I'm kind Words are hard to find They're only chicks I've left unsigned From the banks of chaos in my mind And when their eloquence escapes me Their logic ties me up and wrecks me The do-do-do-da-da-da-da That's all I want to say to you The do-do-do-da-da-da-da The innocence may come in wrong The do-do-do-da-da-da-da That's all I want to say to you The do-do-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Gracias por ver el video. 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 Radio Oasis. 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 Música Veo en la calle gente dormida Que no se acuerda ya de Brasil Veo en la calle gente engañada Que aplaude todo lo que le dan Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no no, lo único es tu amor Oh mi amor, todo lo que brilla es oro Oh no no, lo único es Un día de estos la gente va a cambiar Un día de estos la gente va a bailar Y en la calle se podrá respirar Que tiras, aire de todo Que tiras, aire de todo Te giras, aire de todo Te giras, aire de todo Todo el rock and pop está aquí en Radio Oasis Te giras, aire de todo Te giras, aire de todo No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver No puedo perder Por amor es el sentimiento Tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver Me dices goodbye en tu nota tan rica la mente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza noche bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino Al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de dos que no tienes Si eres de dos que no tienes A maneras a remar Baila conmigo amor Que soy mi cariño guapa Que aunque muy chico y muy feo Piloto de aeroplano soy Llévame a ti Llévame a ti mi amor Llévame a ti mi amor Y a comer un arrozito a Castellón Si tolamos cuatro días ¿Para qué vas a escribirte el limón? Ascolta pique Dame aire con tu abanico Ascolta Barcelona Y amor uracano Y amor uracano Y amor uracano Esoco como en mi amor Como en mi amor Estolamos Llévame el bolso Eres quelom Entre group Ah Te Te Las Entender Si Gracias.